Música Oscuras perturbaciones sufro yo en mi conciencia Puede que parezca normal, pero es tan solo una apariencia Toda mi puta infancia enterrada en un mismo sitio, en una misma habitación Siempre intentando resolver tan solo un jodido problema que no tiene solución Esta ropa está inestable, esa es mi situación Y chato por no encajar en el jodido molde social Porque ti quiero, yo y te ha de ti No quiero tener los iguales que los humanos denominados Personas normales, rojo de brazos en el suelo Y no puedo levantarme golpeando la jodita puerta Para que vengan a testar mi mirada perdida en el inscrito De tanto meritar, mira en el cuarto 6-6 Allí me podrás encontrar, dando brincos como un loco Porque eso es lo que soy, es lo que ellos me llaman Y sin un culpado de brazos sigo sin saber qué hacer Sigo sin encontrar respuesta, un cuestionario sin preguntas Solgado como un jamón, sigo siendo el ser humano que no tiene salvación Y no es culpa de nadie, y nadie es el culpable Tan solo soy así, tengo la mente inestable Hoy no estoy solo, vengo acompañado Así que venga venido, venga vamos demostrar Que toda esta locura no es tan solo nuestra Aquí estoy otra vez, he llegado con la GES La canción de dos paranoicos Ya lo puedes ver como he salido del infierno para joder Y reírme de tus sentimientos y te asustas Tú no haces que es violento, el psicólogo se ha perdido mucho el tiempo Muerto de frío y de miedo Que retiene un loco cerebro como el mío En mi estado mental tranquilo en el que yo no puedo estar Siempre sigo el camino pero nunca sigo el maestro Y aunque nunca sigo el mejor No posee ningún pretexto, ahora escucha el resto Dije que no era el maestro pero tan chanto He jodido mentes y no he dejado rastro Porque me he largado del lugar que estaba encerrado En mi estado mental inestable en el que yo no seré atrapado No soy un cuerpo endiablado, solo soy un loco Que necesito un cambio que no me deje trastornado Quiero estar en la tierra dando saltos Cuando escuches esas rimas quedarás cromatizado Y para tu vida ha marcado empezarás a padecer mal estado Como si te estuviesen ahorcando con la locura Que tengo entre mis manos y mi cabeza Quiero comprobar como te muestra tu destreza Yo lo demuestro con un ataque mental En mi estado mental en el suelo no la he dejado de pisar Lo que van mis neuronas han llegado a estallar Mis letras se basan en el tronco Y cuando te diga el corazón que había en el suelo era tuyo Ya he demostrado como soy en realidad En mi estado mental inestable en el que tú no puedes estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!